No falta que le agarrar a más. Además de Quistópa son muy bellas. Hermosos, exponentes, bienvenidos en el ring de Catanes para una lucha en la casa. Todas proveen una preparación especial. Toma, la iniciativa Quistaria sobre gela. Por ahí aparece Mica para poner las cosas en su ciudad, por ahí. A los que se están solitos, va a cambiar las citas de la lucha. En el hombre, la raíz de esta lucha, el castigo de Quistaria, da la respuesta de Mica. La toma de la cabellera. El gol de Guistaria, la lanzará. Y tendremos que verlo porque parece que está bastante parejo el asunto acá, Fabián. Ahí está, Nika Mikov. Toma a distancia. Un rompecado. Un rompecado. Impresionante. Como Nika salió decididísima, pero ahí le toca la mano a Roxy y le da la nota a ella. Ahí están, ahora sí. Roxy, toma la posta. Va contra Nika, que zafa rápidamente, va con una franca al brazo. El castigo, sin embargo, Roxy se repone, va con un suple. Ahí llega el Rigo, va con el castigo. Va ahora, con una llave al brazo, va con una llave de término, sigo un novio. Ahí llega, sin embargo, Nika va arriba, con un brazo, con un suporte. El Roxy y Roxy. Y después, ya metemos cómo le dio un lazo terrible a Nika. Y ahí está. Se lo pica Nika, a Roxy.